Nuestra actriz de la semana apenas tiene 26 años, pero ya lleva casi una década inmersa en el mundo de la actuación con una carrera que no deja de ir en ascenso. La conocimos en 2010 gracias a la telenovela Niña de mi corazón, 2010, pero no fue hasta 2014 con su protagónico juvenil en el melodrama estelar hasta el fin del mundo que su nombre comenzó a sonar con fuerza. Tras dejar huella con Juana Soledad, una de las protagonistas de Hijas de la Luna, 2018, actualmente da vida a Linda en la exitosa ficción de Univision Mi marido tiene más familia. En entrevista exclusiva para People en Español, Jade habla de este exitoso proyecto y nos revela algunos detalles más personales sobre su vida que nos permitirán conocerla un poco mejor. Edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines. ¡Gracias por ver el video!